Ahora ya tenemos nuestro espacio de deporte, Clau, el espacio más esperado para los que nos gusta el deporte. Para los que nos gusta el deporte, sí. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué llegó Héctor? ¿Qué pasó? Vengo a buscarte, Pablito. No, Héctor. Vengo a buscarte. Usted lleva pendiente de entrenamiento conmigo hace ya tres semanas ya, ¿no, Héctor? Llévame, Héctor. Llévame. Bueno, ya tú sabes, ya tú sabes. Ustedes saben ocupar el bate de béisbol, hombres. Nada, obvio. Recomendando mi infancia, me encontré con esta afuera. Especialista en béisbol. Cuba es una escuela de béisbol. Una del béisbol. Así que me acordé, me encantó esta de estas sorpresas. ¿Cuál es el deporte número uno en Cuba, Héctor? ¿El béisbol? El deporte nacional es el béisbol. Ya, ese es como el... Es el deporte nacional, es el que más gente lleva a los estadios. Juego a la pelota, le dicen. Exactamente, la pelota. La pelota. Vamos a jugar a la pelota, acá dicen fútbol, en Cuba es jugar a la pelota y jugar al béisbol. La parte que tienen muchos cubanos es la MLB, que es la máxima liga del Estados Unidos, han hecho historia en el béisbol mundial. Eso ha sido una fuga. Eso ha sido una fuga. Una fuga grande, una fuga grande. Un jugador ahí que... Así como estamos. Ah, grande Héctor, bien y tú motivado ahí. Bien, muy bien. De chor, polera. Chor, polera para capear el frío. El capear el frío. Así que les traigo hoy un interesante tema que lo dejamos planteado la semana pasada. Así que venimos con todo hoy día. Vamos a calentar, es lo primero que vamos a hacer para entrar un poquito en calor. Vamos a estar conversando sobre actividad física y salud mental. Ufa, importante. Un importante tema es que a veces no sabemos qué nos puede provocar hacer actividad física en beneficio de la salud mental. Y para terminar, para el cierre, voy a hacer una pequeña rutina de unos 8 o 10 abdominales diferentes para que las amigas y los amigos que nos están viendo lo puedan ver en casa, puedan rebobinar el video con las redes sociales y se puede hacer todo ese jueguito. Y como todo queda grabado, así que ahí pueden hacerlo. Buenísima, buenísima. Entonces, efectivamente. Tiene actividad física y salud mental ahí en el tema de hoy día. Entonces, donde quiera que estés, vamos a ponernos aquí. Vamos a calentar. Este es el único ejercicio que hace el barrilito con esto. Este es el único. Ya, vamos entonces, manos en la cintura. Estoy haciendo. Cabeza arriba y abajo. Empezamos. Suave, suave, sin apuro. Vamos, bien. La mañana está muy fría. Sí, pero el sol ayuda. La energía del sol. Hay sol afuera. Hay muy poquito sol. Está poquito. Sí, hay como una leve... La que es como para afuera es alta sed. Una leve neblina. El celito de este. Igual se ve que está despejado, pero es la neblina la que no... Ahí, perfecto. Siempre estimulando el cuello, un músculo, una articulación que sufre mucho. Vamos entonces a la derecha, a la izquierda. Ahí, muy bien. Muy bien. Buscando de menos a más. Un poquito más de amplitud de movimiento. El cuello, saben ustedes que el cuello es una articulación que sufre mucho. Entre la almohada, la forma de sentarse, la forma de... Y en el estrés es lo primero que se te... Exactamente. Gente, qué bueno eso que toca, que hoy día vamos a estar hablando del estrés. Así que, perfecto. Bien, vamos. Brazo derecho arriba, izquierdo abajo y alternado en movimiento. Muy bien. Suave. Estamos recordando que este espacio es... Gracias a Gimnasio Salud Imagen. Estamos viendo ahí la huincha Salud Imagen en calle Edward 313, Valparaíso. Ahí a un costadito de la plaza Simón Bolívar. En el sector ahí, pleno a Blanporteña. Así que Gimnasio Salud Imagen con las mejores ahí, profesores, las mejores actividades. Los brazos arriba y extendemos el antebrazo. Extendemos y flexionamos el antebrazo. Ahí. Muy bien. Siempre recordamos, vamos a empezar ya a trabajar ya con el abdomen, el abdomen contraído. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que se publican los codos, vamos con las muñecas. Ahí. Eso. Muy bien. Muy bien. Soltando. Sobre todo aquellos que se pasan el día trabajando en la computadora, en el mouse. Sí, ahora que. Por tanto, hacer estos ejercicios antes de empezar. Vamos. Para evitar lesiones. Bien. Brazos extendidos. Este me sirve para artritis, lo decíamos ayer con Elisa. Esta vez que hablamos de la artritis. Pero yo no sé, si tú tengas artritis y yo creo que es como un tic que se... Ahora sí es el ticnete. No, para saber eso hay que ser ese examen médico. Sí, es verdad. Bien, vamos. Mano de la cintura, flexión del tonco abajo y arriba. Y vamos entonces de menos a más. Ahí. Perfecto. Perfecto. De menos a más. Ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos. Eso. Suave, soltando la cintura. Si eres de aquellas personas que tiene una hernia, una discopatía, flexiona un poquito las rodillas y este ejercicio lo vas a hacer de mejor manera. Y no te preocupes que no debería causarte molestia ninguna. Ningún tipo de lesión es impedimento para hacer ejercicio. Es súper importante siempre aclararlo. Puede ser otro ejercicio para... Exactamente. Exactamente. Nosotros tenemos esa idea. Vamos a los laterales que adaptamos la rutina de entrenamiento dependiendo de alguna lesión, alguna enfermedad que pueda tener la persona. Así que en ese sentido nunca creas que porque estás enfermo, estás lesionado, no puedes hacer actividad física. Ahí, tocamos la cara posterior de la cara exterior de las rodillas. Ahí, bien. Vamos entonces, manos sobre los muslos, una ligera flexión de las rodillas. Ahí. Eso es. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Siempre activo. Acuérdense que esta lubricación lo que hace es que aumenta el líquido si no hablan las articulaciones. Empieza el corazón a latir un poquito más. La frecuencia cardíaca sube. Se siente. Ya se siente. La frecuencia respiratoria también sube y esto provoca que llegue más oxígeno a todo el cuerpo. Bien. Nos vamos entonces. Nos paramos en puntica de pie. Vamos. Ahí. Toco talón y subo. Toco talón con el suelo y subo. Muy bien. El abdomen siempre contraído. El abdomen siempre contraído. Vamos entonces acá. Mira, rodilla arriba y cambiamos. Vamos a darle un poquito más hoy porque está más fría hoy la mañana. A ver, eso es. Ahí estamos activando también la cadera y un pequeño movimiento de coordinación donde con el brazo derecho tocamos rodilla izquierda y con el brazo izquierdo tocamos rodilla derecha. Perfecto. Ahí. Estamos entonces. Vamos, estamos. Vamos con todo. Entonces, director nos va a tirar la primera. Don Poroto nos va a tirar la primera infografía. La primera gráfica que traemos hoy día que vamos a estar hablando sobre actividad física y salud. Problemas que preocupan a la salud. Ya, chiquillos. Y todos aquellos amigas y amigos que nos están viendo hoy día. Problemas que preocupan a la sociedad. Los problemas que preocupan a la sociedad son dos. Son el envejecimiento y los comportamientos sociales anómalos. Lo que hemos vivido un poquito en el último tiempo, ¿cierto? El envejecimiento trae consigo problemas físicos, problemas psíquicos y problemas sociales. Ahora bien, causas que socialmente originan muertos y sufrimientos importantes. Las causas de muerte mayormente están establecidas en qué? En el corazón, enfermedades en el corazón. Son los infartos, ¿cierto? El cáncer, los accidentes vasculares encefálicos, las deficiencias pulmonares, la diabetes, los problemas al hígado. Son causas de sufrimiento que no causan la muerte. Al contrario, son físicas y mentales. En las físicas tenemos la artrosis, la antritis, la tuberosis. Y hemos conversado de ello ya. Y en las causas mentales, tenemos una gran cantidad de anomalías. Que vamos a estar hoy día hablando específicamente de dos de ellas. El director nos va a cambiar la pantalla entonces y vamos a entrar en la segunda gráfica que dice. Que el estilo de vida moderno, ¿a qué nos ha llevado? A un aumento del tabaquismo, a un aumento del alcohol, aumento del consumo de las drogas. Eso provoca una gran obesidad, eso provoca gran estrés. Nos ha provocado el desarrollo tecnológico, podemos decir, una gran cantidad de sedentarismo. Y también asociado a todas estas, la depresión. Entonces, hay que estar bien conscientes. Y los que nos están viendo pueden quizás cerrar sus ojos y pensar un poco en lo que acabo de comentar acá. Este es el estilo de vida moderno que tenemos hoy día. Quizás podamos ahí poner algo más, ¿no? Claro, de repente hay muchos vicios, muchas cosas que se han ido sumando. Exactamente. Entonces, desgraciadamente este es el estilo moderno. Y, ¿cómo puedo quizás yo controlar un poco esto? Conscientemente, con práctica de actividad física, alimentando bien. Entonces, nos vamos con la tercera gráfica del día de hoy. Aquí tenemos, y traigo dos grandes columnas hoy día acá. Beneficios psicológicos derivados de la actividad física. Si bien en programas atrás habíamos hablado de la importancia de la actividad física para las embarazadas, para la artrosis, para la artritis, la actividad física, la importancia en los niños, también hay una alta relación de la actividad física con el cerebro. Entonces, cuando yo hago actividad física, ¿qué mejora? El rendimiento académico, la personalidad, la confianza, la estabilidad emocional, la memoria, la independencia, la percepción, la imagen positiva del propio cuerpo, la satisfacción sensual, que es evidentísima, el bienestar, la eficiencia en el trabajo, la popularidad, aquellos que queremos ser un poquito que famosos. Y paralelo a esto, ¿qué es lo que disminuye cuando yo hago actividad física y a nivel cerebral? Se provoca un cambio. El ausentismo laboral. Ya, uno no pide licencia mucho. Exactamente. La confusión, la cólera, la depresión, la cefalagia, que son los dolores de gachas continuos, las fobias, que son los temores, la conducta psicótica, la tensión emocional, los errores laborales. Entonces, pasamos a la segunda, a la tercera, a la cuarta gráfica. Vamos ahí con la cuarta gráfica. Y ahí vamos a estar enunciando uno de los grandes problemas que hoy día tiene la sociedad. Y lo hablábamos recién en el estilo de vida actual. El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Es decir, hoy es muy simple encontrarnos con personas estresadas. En los semáforos, si vas manejando, en las esquinas, si vas caminando, si miraste a alguien, oye, que me estás mirando, si vas a alguien que te atienda y uno llega alterado. La ira, está más gracil de la gente. Exactamente. Hoy día que hay una gran discusión en el tema político en el país, ya se está llegando a niveles muy altos, donde ojalá no llegue esto muy lejos, pero ahí empezamos a notar gente estresada. Y en mi propia casa, quizás en mi relación, puedo tratar mal a mi esposa, o mi esposa me puede tratar mal a mí, o puedo tratar mal a mis hijos, o viceversa. Hay mala comunicación. Entonces, cuando se provoca este gran nivel de estrés, en el fondo me disocio de mi comportamiento normal en la sociedad. Y estoy generando un problema, pero el del problema soy yo. Y que es lo que sucede también, que muchas veces cuando la persona está estresada, él ve al otro mal. No, en vez de verlo duro, refleja en el otro. Exacto, porque es un sentimiento muy común de los seres humanos de echarle la culpa al otro de mi desgracia, ¿no? No asumo. Es como quitándome responsabilidad. No asumo. Exactamente, como dice Pablo. Y otro de los grandes problemas que tiene hoy día la sociedad es la depresión. La depresión clínica, en este caso, es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Quiere decir que me siento deprimido, estoy abatido, no quiero levantarme de la cama, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer nada y muchas veces no quieren ni siquiera alimentarse. Esto es uno de los grandes problemas también que tenemos hoy día. Y sobre todo, en esta juventud hoy día que quiere todo ya. Exacto. No logré que me diera un like, no logré que me viera mi transmisión, no logré que me contestara mi whatsapp. Ahora ya empiezo a sentir un proceso de frustración que empieza camino a la depresión. Entonces, ¿cuál es la vía más sana para esto? La actividad física. Indudablemente, indudablemente la actividad física. Durante mucho tiempo, la medicina ha tomado un valor fundamental sobre combatir el estrés y la depresión con medicamentos. Claro, ansiolíneos. Existe acá un intermedio que es el psicólogo. El psicólogo te puede tratar. Y yo recuerdo que hace muchísimos años atrás, porque esto es importante también yo creo mencionarlo, hace muchos años atrás a mí se me invitó a una universidad a dar una charla sobre actividad física y salud mental. Todos eran psicólogos. Habían yo creo, aproximadamente en aquel entonces eran como 79, 80. Y cuando yo terminé la conferencia les hice dos preguntas. Les dije, ¿les gustó? ¿Entendieron? ¿Ven relevancia en la actividad física y en la salud mental? Sí. Yo quiero ahora que me levante la mano. ¿Cuánto de ustedes hace actividad física? Dos. Entre los psicólogos. Entre todos los psicólogos. Es decir, futuros psicólogos. Sí, va, es grave. Entonces, ahí yo les hice la reflexión. Si yo fuera un vendedor de bananas y no las consumo, ¿crees que la podría vender bien? Entonces, es importante y relevante que, si soy nutricionista, si soy psicólogo, si soy psiquiatra, si soy médico incluso, también tomar los hábitos desde el lado de acá. Es decir, partir también con la actividad física. Porque en la medida que yo me voy convenciendo de que me hace bien, empiezo entonces a recomendar al otro. Y en qué factores nos hace bien la práctica de la actividad física desde el punto de vista cerebral. Lo vamos a ver aquí en la próxima gráfica para que quede más. Ahí le pueden sacar su pantallazo. El director nos va a poner ahí la nueva gráfica sobre los beneficios y qué es lo que sucede. Un individuo, antes de entrenar, puede que esté cansado, ansioso, negativo, estresado. Lo que vamos a hablar recién. Y después de entrenar, este mismo individuo va a estar positivo, motivado, enfocado, feliz, alegre. Va a ser como el que llega a la casa y quiere hacer todo en la casa y hace esto y hace lo otro. ¿Y qué te pasa? ¿Está hiperactivo? No, está con la energía que le provoca la actividad física. Y ahí entramos entonces, ¿por qué sucede esto? Y ahí el director nos lanza la otra gráfica. Y es importante que los que nos están viendo quizás puedan así tomar su anotación y ponerlo a algún lado de la casa. Ahí está. ¿Cuáles son las hormonas que te ponen a gozar? Gozar, man. A gozar. A gozar. La adrenalina. La gozadera. La serotonina. La dopamina. La endorfina. Que si bien ella se está en nuestro organismo, cumple medianamente su función, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuando aumenta la circulación sanguínea, ellas se activan. Al nivel de ejercicio, se activan. Y que es lo que generan felicidad, placer, goce, una mayor oxigenación en el cuerpo. Entonces, cada una de ellas cumple una función. Y les cuento algo. La serotonina es la llamada hormona de la felicidad. Y lo pueden googlear y lo pueden buscar. La serotonina se activa de dos formas muy fuertes. Una con la actividad física y una comienza una banana, que tiene una alta fuente, contenido de serotonina, que también es un inhibidor del apetito. Cuando estoy así, como que quiero comer demasiado, está bien. Entonces, aquí este es el ejemplo, yo creo, más claro de una práctica de actividad física constante, sistemática. ¿Cuántas veces es lo mínimo que uno, como lo recomendable? Bueno, partiendo sobre el consejo que nos da la Organización Mundial de la Salud, que son 30 minutos de actividad física 3 veces a la semana. Ya. Yo me voy más allá. O esos mismos 3 días los subo a 45 y les voy a explicar el por qué. O hago 30 minutos de luna a viernes. Ya. Yo tengo que decir, sí o sí, estar consciente, consciente, consciente que tengo que dedicarle a mi cuerpo 30 minutos en fin de qué, de mi bienestar. Y aquí está. Más allá, si soy gordo, si soy flaco, si soy obeso. No, ese no es el sentido de lo que estamos planteando hoy día acá. Estamos planteando el sentido de un mejoramiento humano desde adentro. Y aquí lo estamos viendo, es el cerebro, el motor rector del organismo completo, que te está diciendo, si tú haces actividad física, vas a lograr todo esto y te vas a sentir de una manera diferente y distinta. Entonces, ¿por qué 45 minutos, Claudia? El cuerpo humano, durante los primeros 30 minutos, si bien el concepto de la Organización Mundial de la Salud te dice, ya no eres una persona sedentaria, pero no vas a provocar cambios ya físicos en tu cuerpo. Como que, por ejemplo, si yo quiero reducir grasa corporal, tengo que trabajar más de 30 minutos. 45 minutos, 50 minutos, una hora, porque hay un tema acá metabólico, que primero se ocupa en los carbohidratos, es decir, como en tercera fase, pero para no meternos tanto en la profundidad. La glucosa está en los músculos, está en la sangre, está en el hígado. En 25 o 30 minutos esa glucosa se agotó, ¿por qué? Porque es un 40%, aproximadamente, del 100% que necesita el cuerpo. El otro 60% está acá arriba, el cerebro funciona con glucosa. O sea, cuando a la persona le da una hipoglicemia es porque se tocó la glucosa que está acá arriba, para sufragar un poco la que está acá abajo. Para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, ¡uh! Por eso uno se desmaya. Por eso uno se desmaya. Y entonces es ahí la primera fase. 30 minutos, 25, 30 minutos, toda esta glucosa se acabó. La glucosa viene siendo, vamos a ponerlo más amplificado, como la gasolina que yo le echo al auto. Ya. Yo le echo la gasolina, el auto empezó a andar y se consumió y el auto se paró. Entonces, en el organismo, ¿qué es lo que pasa? Que como el organismo es muy perfecto, cuando se acaba la combustión de la glucosa, por decirlo de alguna manera, empieza la de las grasas. Ah, empieza a ocupar la grasa. Y ahí es donde empieza a ocupar la grasa que tenemos en la huatica, qué sé yo, por aquí, por allá, en el estómago, en la zona abdominal. Eso pasaba los 30 minutos. Eso pasaba los 30 minutos. Entonces, esto es una fuente de energía que puede durar hasta las 2 horas y un poco más, este metabolismo de las grasas. Mire ese saludo, Daniela Barsaga, saludo ahí. Ah, mira. Grande Dani, atenta, atenta. Un beso también, Dani. Entonces, de aquí de esto, después ya entra ya el metabolismo proteico, que no se debería llegar a ese punto. Pero, centrando en la idea, ¿por qué 45 minutos o más de 30 para poder ocupar los reservorios de grasa que los necesito que disminuyan? Pero, con 30 minutos de ejercicio, le pongo un poquito más de intensidad y estoy cumpliendo el objetivo de que acá arriba se remezca y empiece la gozadera, como dice gente en el zona. La gozadera, la gozadera. Entonces, nos vamos hoy. Les voy a dar como unos pequeños tips finales para aquellas personas que nos siguen y nos ven, que son unos ejercicios abdominales. Les voy a hacer aproximadamente unos 8 o 10 ejercicios en el suelo, solo abdominales, para que los puedan hacer en la casa y les voy explicando de una manera correcta. Pero lo que sí es importante y evidente es lo que acabamos de conversar acá. Es decir, si yo me activo, si yo salgo de mi casa, hago este pequeño calentamiento que hicimos acá, vivo en un edificio, o vivo en el cerro, o vivo en el plan, me voy y me doy 5, 6, 10 vueltas a la manzana, subo 3, 4 veces del cuarto piso al primero y voy viendo cómo va mi tiempo caminando. Y de ahí llego a la casa y empiezo a hacer todos los ejercicios que hemos amplificado acá. O simplemente, si puedo ir a un gimnasio, tengo el tiempo, me hago el tiempo. El tiempo, tienes que hacértelo, si no, no. Y es lo que yo llamo el amor propio. ¿Qué parte del día es la que me toca a mí? En la que me voy a entrenar, en la que me voy a sentar a leer un libro, en la que me voy a sentar a tomar un café, pero ese es un espacio mío. ¿Egoísmo? Puede ser, pero tú estás alimentando tu existencia, yo creo. Sí. Es esto, es cómo yo me voy a enfrentar después de ese momento al resto. No, y salud física y mental, finalmente. Exactamente. Entonces, vamos con la colchoneta al suelo. Ahí va, que empecemos a hacer ejercicio en la casa también. Y vamos a partir, entonces, vamos a hacer una mezcla, hoy día, interesante. Vamos a partir con algunos abdominales que ustedes conocen, piernas separadas, abdomen plano, manos detrás de la nuca, las manos entrelazadas. No me voy a tirar la cabeza, simplemente miro arriba, ahí, corto y atrás. Bien corto, no es necesario tanto llegar arriba. No más si estoy empezando, ahí. Importante siempre que yo hago ejercicio, es esa conexión mente-músculo. Es decir, yo tengo que apretar mi abdomen conscientemente para que me provoque subir mi espalda alta. ¿Ves? Aquí podemos hacer 15, 20 repeticiones. Bien, vamos a cambiar manos debajo de los glúteos, la palma de la mano tocando la colchoneta. Uno las piernas, uno los pies, si lo cabe, llevo arriba y bajo. Llevo las rodillas arriba y bajo. Quiero ponerlo un poquito más, llevo un poquito más arriba, ¿ves? Es el bueno. Y ahí, está trabajando el abdomen bajo, sin desmedro de que sigue trabajando el abdomen superior. Aquí lo mismo, hago 15, 20 repeticiones. Ahí. Vamos a poner los pies en el suelo y vamos a tocar los oblicuos. Entonces, talón, 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 talón. ¿Los abdominales más avanzados, pregunta el director, o se puede hacer cualquier persona, el que hizo recién de levantar ahí? No, ese es un ejercicio para cualquier persona, es un ejercicio muy fácil de hacer. Ya, hay que estar ahí, apretar la guata, como hiciste, apretar el abdomen y levantar ahí. Apretar el abdomen y subir, ahí, ahí, ¿ves? Esa es la cosa. Tenemos este, aquí, otro ejercicio. Bien, cambiamos entonces. Vamos a ponerle un poquito más dificultad primero. Uso las piernas arriba. Aquí es más dificultad. Ahí, manos entrelazadas detrás de la nuca, la vista siempre al techo, subo, ahí. ¿Qué es importante cuando llevo este movimiento? Y es un error que se comete siempre. Mi mano, la pongo acá en el puño, ahí, ¿ves? ¿Para qué? Si, si mi barbilla está pegando acá, yo estoy presionando la cervical. Mucha atención a hacer. Eso no lo podemos hacer. Ojo a eso, ojo a eso. Yo así, miro aquí y ahí sé que mi cabeza tiene que quedar al 6. Las manos son para que se apoye la cabeza, no para tirar la cabeza y me ayudo a subir. Es importante eso, por eso mantener siempre los codos afuera, las piernas flexionadas, en ángulo 90 grados. Tenemos ahí un comentario, Fernanda Bravo, esos abdominales cortitos son muy buenas para los que tenemos hernias en la zona sacra. Exactamente. Ahí Fernanda ahí haciendo los ejercicios en casa. Vamos a poner las manos debajo de los glúteos, vamos a subir las piernas y como yo también tengo una lesión en la zona lumbar, esta elevación de piernas la voy a hacer de 45 grados aproximadamente hacia arriba. Ahí ves. Como dices tú Héctor, las lesiones no impiden. No impiden y ahí, en este momento no hay dolor. Entonces, ¿qué reconozco yo por ejemplo cuando veo este ejercicio? Que solo puedo llegar a 15. ¿Por qué? Porque ya después de la 16 ya me empieza a molestar y lo ideal es no molestar la lesión. No hay que llegar a ese extremo. Exacto. Y como ven mis piernas están ligeramente flexionadas porque eso ayuda a que no se contraiga mucho la zona donde está la hernia. ¿Ves? Claro. Ahí, perfecto. Bien, ponemos los pies en el suelo. Vamos a cambiar ahora, vamos a ponerlo un poquito más difícil. Piernas ligeramente separadas y yo lo que voy a hacer es toco rodilla y voy atrás. Toco rodilla y voy atrás. Eso está bueno. Toco rodilla y voy atrás. Toco rodilla, me mido aquí. Claro. Está bien, no estoy metiendo el cervical acá. Ahí. Toco. Ahí. Y voy atrás. Ahí. Perfecto. ¿Ves? Y aquí vamos complicando un poquito el sistema. Ya. Mano debajo. Piernas bien arriba. Abro y cierro. Abro y cierro. Si bien acá también estoy trabajando la musculatura externa e interna del muslo que es abductores y aductores, también mi abdomen lo mantengo contraído y sobre todo el abdomen bajo para poder mantener elevadas las piernas. Entonces. Héctor, ¿y ese se puede hacer con una banda elástica o no se le puede poner arriba? Yo soy de los profesores que siempre estoy en contra de ponerle demasiada carga cuando uno hace ejercicio abdominales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este movimiento la espalda también ahí está trabajando. Está trabajando ahí. Entonces posiblemente Fernanda, que nos escribió este ejercicio, no lo pueda hacer. Claro, le puede doler por la hernia que dijo que tenía la zona sacra. Ahí, bajamos. Entonces, vamos a hacer ahora, mira. Vamos a trabajar un poco el recto con un poquito el oblicuo. Cruzo la pierna izquierda, pongo la mano derecha detrás de la nuca y la mano izquierda la dejo sobre el abdomen. ¿Y qué es lo que hago? Un movimiento cruzado, como si fuera a tocar las rodillas. Ahí, ¿ves? Levanto mi escápula, levanto mi hombro y busco arriba. Y aquí lo puedo compartir en series de 15 repeticiones, 20 repeticiones. La hice por un lado, cambio, me acomodo en mi espalda y volvemos, ¿ves? Ahí. Cruzado. ¿Estoy para lo oblicuo entonces? Sí, para lo oblicuo. Ahí, recto con el oblicuo aquí se mezcla un poquito. Para que se mezcla el oblicuo ahí va el verano. Y un ejercicio que es muy entretenido con las piernas es la elevación alternada. Claro. Pero se dan cuenta, nuestros queridos televidentes, que yo nunca bajo de los 45 grados aproximadamente. Porque si yo bajo más, se arquea la espalda baja y ahí pudiera doler la espalda o lesionarse. Entonces, no es necesario llegar tan abajo. Aquí puedo hacer lo mismo, 20, 30 repeticiones y hago una pausa. Entonces, vamos a hacer ahora algunas tablas o planchas. Planchas y planchas. Este es bueno. Vamos a hacer tres. Tres tipos de planchas. Vamos a hacer la plancha normal, donde yo apoyo la punta de los pies, mi codo cae derecho recto abajo donde está el hombro y ahí me quedo aproximadamente de 15 a 20 a 30 segundos. A ver, este es hombro. Muy bueno ese. Perfecto. Y este desecho es muy bueno porque trabaja todo lo que se llama el core. El core es la parte central del cuerpo. Como la principal o no. Exacto. Ahí. Termine. Vamos entonces a hacer. Se trabaja la espalda también con la mancha. También, también. Todo se contrae. Entonces, acá vamos a hacer. Otro tipo de plancha. Otro tipo de plancha, pero de piernas. Ahí. Piernas extendidas. En ese ángulo de trabajo, aproximadamente 45, 50 grados. Y ahí me quedo también 15, 20, 30 segundos. Una plancha entonces, como dice. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la plancha lateral ahora. Para trabajar un poquito la zona oblicua. Y ahí atacamos los tres lados. Entonces, un pie sobre el otro. Me apoyo en el codo. Que quede recto el cuerpo. Importante siempre la posición. Y extiende el brazo arriba. ¿Ve? Y me puedo quedar 15, 20 segundos también. Pero ese hay que consulta. Consulte. Es difícil esa. Entonces, el principiante, ¿cómo puede lograr esa? No hacerla. No hacerla. No hacerla. Hay muchos ejercicios que trabajan los oblicuos. No es necesario llegar acá para hacer este. Yo sugiero, es decir, es importante siempre cuando uno planifica. Que conocer su cuerpo. Punto uno. Conocer su cuerpo. Pero si tú estás trabajando con un buen profesional. Ahí solta. Con un buen profesional. La idea es que el aumento progresivo de las cargas esté siempre presente. Si yo creo que tú no puedes hacer todavía el oblicuos. O estoy consciente. Lo que hago es que empezamos a trabajar oblicuos con mancuerna. Como hicimos el otro día acá. Ah, ok. Como reforzando esa zona para... Establecerlo con ejercicios. Mucho más con... Uff. O sea, no te digo porque si a uno de repente pasa de que, no sé, te cambian la rutina y te ponen un ejercicio y de repente tú no logras hacerlo. No sé, hay gente como que no lo hace con la pierna extendida, sino que dobla como las piernas, las rodillas y sube una solamente parte como de dos. Tú lo puedes adecuar, exactamente, lo puedes adecuar, pero yo prefiero, en mi caso muy particular, no entrar en las deformaciones del ejercicio para buscar la comodidad de la persona. No hacerlo simplemente. No. No hacerlo. No, no, no. Va a haber un momento de tu proceso correcto que lo vas a poder hacer correctamente. Pasa mucho con eso cuando de repente uno parte, por ejemplo, con eso o las planchas de repente ya lograste la plancha arriba, después ya logras tocarte. Y lo otro que pasa, yo siempre me acuerdo con los burpees. Yo me acuerdo y les tenía terror a los burpees y dije, no, no voy a poder hacer, no. Y el profe, bueno, en ese entonces que tenía, me dijo, pero parte lento y era como por parte, tampoco tenés que hacer el tiro de una. Y hasta que finalmente se logró. No, era como poner las manos, salto hacia atrás, salto adelante y salta. Hasta cuando ya después te sale, po. Bueno, el burpee te sale. Es muy intenso, es muy bueno, pero por ejemplo el burpee para alguien que está empezando no recomiendo. Mucho, no. De hecho lo hemos conversado acá. Yo soy de los que prefiero partir con ejercicios con pesas que puedo dosificar de una mejor manera que ejercicios con el propio peso del cuerpo. Claro. Entonces eso nos da una visión de que el aumento progresivo de las cargas, la adaptación al entrenamiento, tenemos que estar siempre mirando al alumno cuando estamos haciendo estos ejercicios. Yo por eso también siempre le digo a mis profes, ¿no? tratemos de no, tratar de escandalizar la rutina, tratando de llamar la atención, de poner cosas difíciles porque al final el alumno no lo va a poder hacer bien y muchas veces cuando tú no puedes hacer algo bien te desmotivas. Entonces lo importante de esto es que hay una congruencia entre el aumento progresivo de las cargas, entre una sistematicidad a lo que tú estás haciendo, porque eso también es muy importante. Y es que te lesiones porque finalmente te estáis sobreexigiendo, o sea, es el problema y después va a ser que ya no queráis hacer ese ejercicio, te va a dar lata, es como finalmente. Exactamente, exactamente. Así que nos vamos quedando con el programa de hoy con el calentamiento que hicimos, lo relevante e importante que es la práctica de actividades físicas para estimular la salud mental. Oigan, amigos míos, no hay cómo levantarse con energía, no hay cómo dormir bien, no hay cómo pasar el día entero con una sonrisa de oreja, que se puede caer el mundo, pero no te entran balas. La externalidad siempre va a pasar, pero uno el que ahí queda más firme va a hacer cosas, Exactamente, exactamente. Y una de estas hormonas también, que es lo que hace, te genera un tipo de vicio, ¿no? Pero es aquel vicio bueno que te encuentras con el alumno que te dice, profa, ayer no vine y sentí la necesidad tan grande, es como cuando yo fumaba y que no tenía cigarro. Héctor, de repente pasa el estrés que en el deporte, uno dice, no, quiero traer de luna a domingo, hay que descansar igual, hay que saber eso, ¿no? Yo recomiendo, yo recomiendo. Estresarse con el mismo deporte, como dices tú, como es un vicio, un vicio positivo, eso sí. Exactamente, es un vicio bueno, pero digamos, tú puedes decir, ya voy a entrenar, por ejemplo, en el caso mío yo trato de entrenar siempre entre 4 y 5 veces a la semana. Claro. Ese es mi tope, siempre así. Cuando era deportista, entrenaba 6, 7 veces a la semana, era bien diferente, era otro objetivo. Sí, era otro objetivo, te digo, la gente normal. Pero la gente normal, si entrenaste luna a sábado y el domingo tienes las pilas puestas y quieres salir a hacer algo, sale y es algo, al final daño no te va a provocar. Ya, eso es bueno saber. Pero sí, también tienes que estar claro de que hay un daño físico que no te va a provocar, pero si en la casa, el que te vaya a hacer domingo también a hacer ejercicio provoca un daño. Claro. Porque te tiene ansioso. Oye, pero ¿cómo? Y te va y no vamos a compartir. Hoy que es domingo no vamos a compartir. Oh, sí. Entonces hay que poner un equilibrio siempre en las cosas que vamos haciendo en la vida. Así que, veamos la idea lanzada, la motivación yo creo que está y solo parte que tú que nos estás viendo hoy día tengas esa capacidad de encender las chispas, activarte y querer hacer algo por tu vida. Si al final es un poco esto, alejarte de todo aquello que planteamos acá, que es el estilo de vida moderno. Mucho celular, mucha computadora, mucho trabajo excesivo y hacer un paréntesis y decir ya sabes que estos 30, estos 40 minutos son míos, pero agéndalo, ponlo siempre en tu calendario. Tú en tu calendario pones reunión, cita médica, llevar a arreglar el auto, no sé, pon ahí también en tu calendario, yo, así, bien egoísta, yo, yo y le pones un monito al lado entrenando para que no se te olvide y que ese horario es inamovible, inamovible y cuando vayas a hacer actividad física trata de alejarte del celular, trata de alejarte un poquito de las redes sociales, desconectate y vive ese espacio solamente para ti. Buenísima, ahí tremendo, tremendo. Entonces ahí Héctor nos dejó todo clarito, deporte, salud mental, una cosa demasiado importante y recordar, salud, imagen, Héctor, están ahí de lunes a sábado. De lunes a sábado, calle Edward 313, tenemos cuatro pisos para poder entrenar, tenemos máquinas bastante buenas, eficientes, lejos de provocar una lesión. Claro. Tenemos trotadoras, elípticas, bicicletas, la evaluación que hacemos siempre cuando usted llega, le hacemos un plan de entrenamiento al corda, usted, el plan de entrenamiento suyo no se va a parecer al de Pablo cuando ya vaya a entrenar, el de Claudio es bien distinto al de Pablo. Son distintos. Entonces, cada cual lleva su plan de entrenamiento. Claro, que entren la fuerza. Claro, la evaluación va dentro de lo que usted paga mensual, acá no cobramos evaluaciones aparte ni nada. Y esa evaluación, con el cambio de diseño de entrenamiento, cada cinco semanas se vuelve a evaluar, se vuelve a cambiar el plan de entrenamiento, vamos viendo cuál es su progreso y la idea es que como tantos clientes y alumnos que nos siguen durante estos 17 años, ustedes puedan también empezar y cambiar un poco su estilo. También tiene una cancha de baby fútbol ahí al ladito. Tenemos una cancha de baby fútbol también, todos aquellos que quieran ir a jugar a la pelota, tenemos diferentes tarifas dependiendo de los horarios y estamos trabajando de luna a domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Ah, de luna a domingo el fútbol. De luna a domingo el fútbol, sí. El fútbol no para y la actividad física al aire libre, espectacular. Así que quedan todos. Mire, Fernanda, la tía Fernanda Bravo, gracias Héctor por este espacio, ahí súper súper bien motivada la Fernanda, ahí se pone a hacer los ejercicios con Héctor. Mucha gente nos ha dicho, Héctor, que se pone a hacer los ejercicios con la mañana, así que estamos logrando el objetivo que es llevarle deporte a la gente a sus casas. Y gratis. Gratis, gratis, gratis. Mira, y ahí tenemos un súper saludo que nos llegó a nuestras redes sociales. Un gran saludo y abrazo desde Cuba, bonita sorpresa poder ver a nuestra nietita Danielita. Vemos el programa semanalmente, además de seguir sus noticias en vivo e inmediato. Les deseamos que sigan cosechando éxitos, son muy profesionales y amenos sus programas. Saludos a todos los que hacen posible salir al aire ese canal. Desde esta pequeña isla del Caribe, saludos les envío a los padres de Héctor. No, qué bonito saludo, Héctor, ahí a Cuba. Para usted ahí también. Vamos a tener que ir a hacer el programa allá, parece. No estaría malo. No estaría malo. No estaría malo. Y viene a donde llegar ya, ¿eh? En una playita. Imagina ahí haciendo el programa ahí en la playa, oh, maravilloso. Una agüita de coco. Una agüita de coco ahí, durísimo, buenísimo, buenísimo. Y me saluda entonces a toda la gente que apoya a Héctor, que apoya esta actividad deportiva, como decimos, nuestro espacio deportivo siempre ahí toda la semana, para que, como decimos, deporte gratis, salud mental, lo más importante es llevar a actividad física a la gente. Perfecto, y nos estamos viendo el próximo jueves. Ahí vamos a tratar de traer un tema que les pueda sorprender y que les siga sumando ahí a su archivo. De repente podría ser actividad física porque ya vuelven los niños al colegio, hay algo que ir viendo. Es que ir viendo ahí, vamos a ver los niños que estén ahí motivados. Igual, como lo hemos dicho otras veces, quedamos abiertos a cualquier consulta que en la red, ya sabes que Héctor habla, no sé, de paracaidismo, ¿no? No podemos ir a un paracaídas, no podemos hablar de paracaidismo, pero sí todo lo que tenga que ver con actividad física podemos comentar acá y si quieres aprender y quieres saber, este es el espacio y este es el canal. Así que agradecido una vez más a ustedes, por darme la oportunidad de poder mostrarlo. Muchas gracias, Héctor, a ti como siempre. Y salud e imagen, recuerde, gimnasio, salud e imagen ahí para toda la gente del calle Victoria, así que vayan, calle Edward, perdón, cerquita la verdad. Todavía están con su oferta por invierno. No, estamos con la única oferta que nos hemos quedado es con la anual. Con la anual, ya. Te puedes pagar y tu mes te va a salir 19 mil pesos. Me imagino. Mónica Retamal, me encanta la sección de Héctor. Mire, Mónica. Gracias, Mónica. Mónica, grande, así que cada vez sumando más a Héctor. Así que dejamos hasta aquí el espacio deportivo, volvemos el próximo jueves con Héctor y Clau, que hacemos una pequeña consulta y venimos con nosotros. Sí, con nuestros últimos invitados musicales acá en este video.